...que terminó hace un rato nada más, sobre las 6 de la mañana en la Cámara de Diputados, una interpelación al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la situación de sistema carcelario. Recordemos, lo decíamos ayer, fue una instancia en la que se lo convocó a Heber, en primer lugar, para que brinde explicaciones sobre la fuga del recluso Hugo Pereira de la cárcel de Santiago Vázquez, la ex Comcar, por las versiones contradictorias que se dieron en su momento, incluso por parte del propio Heber. Pero bueno, se sumaron otros elementos ayer, como estaba previsto, ayer lo comentábamos. Obviamente, uno de los temas ineludibles fue el de este otro recluso, este otro privado de libertad que fue secuestrado por otros presos durante 60 días, agredido brutalmente. Y bueno, ayer se refirieron a todos estos temas. La moción de los diputados del Frente Amplio que pidieron la renuncia de Heber se presentó en un cuarto intermedio de una sesión que duró, como les decíamos, más de 20 horas y que se basó en 65 preguntas que fueron realizadas por la oposición. La legisladora interpelante fue la diputada Lucía Echeverry del MPP, con quien vamos a estar hablando en un ratito nada más aquí en nuestro programa, quien calificó como insatisfactorios y confusos los argumentos de Heber. El Frente Amplio citó al ministro por la fuga de Hugo Pereira, como les mencionaba, y por la crítica situación en las cárceles. Y bueno, pidió explicaciones obviamente por el secuestro y la tortura de este otro recluso allí también en el ex Comcar. Al tomar la palabra, el ministro reconoció que la situación en las cárceles es compleja y también dijo que hay lugares que son un infierno y que pretende cambiar la situación durante su gestión a través de la planificación que había desarrollado el fallecido ministro Jorge Larrañaga. Vamos a repasar parte de lo que decía Heber. Hoy estamos violando los derechos humanos en las cárceles uruguayas, sobre todo en estos momentos. Y me desespera, creo que nos desespera. Y vi un infierno, señor presidente. Un infierno que muy lejos está de nuestra parte a desarrojar culpa. Ni ver desde dónde viene la situación. Sin ánimo, y quiero que se me entienda bien, sin ánimo de arrojar culpas, tenemos que saber cómo estaba esta situación carcelaria cuando asume la responsabilidad del ministro del interior de esta administración, nuestro amigo el doctor Jorge Larrañaga. Alcanza para ver del horror que nosotros estamos viendo de cómo se recibieron las cárceles el primero de marzo del 2020. Era obvio que iba a estar este tema, lo decíamos ayer, ¿no? Por supuesto. El tema de la herencia, el tema de cómo se recibió. El tema que es claro que es así, ¿no? Es una buena noticia, igual que el ministro diga que le desespera y que nos tiene que desesperar a todos, porque en realidad la situación de las cárceles no es nueva, ni es del año pasado, ni del otro, ni, como decimos siempre, son décadas para atrás de gente viviendo en condiciones absolutamente crueles e insalubres. O sea que si esto que pasó, lamentablemente horrible, sirve para algo, bueno. Ahora, fuertes las declaraciones, o sea, no es nada nuevo tampoco, pero que el ministro del interior diga que se violan los derechos humanos y que se vive un infierno, que ya todos lo sabemos, es una afirmación igual seria por parte de un ministro del interior, me parece. Y bueno, y que sirva para tomar medidas, ¿no? De una vez en la situación de las personas que viven en privación de libertad. Bueno, la fuga de Hugo Pereira, como decíamos hace un ratito, fue el foco de la interpelación, porque por eso había sido llamada esta interpelación. El caso había generado contradicciones en el ministerio. Primero, ustedes recordarán, se había dicho que se había escapado por la entrada, después por un agujero en el alambrado. El ministro mismo reconoció acá en charla con nosotros que se le había brindado información errónea por parte de la policía. Bueno, la bancada de la oposición cuestionó estas versiones cruzadas que se dieron, definió como improvisada la postura de Heber, y el ministro dijo que por el momento no se sabe todavía por dónde se escapó Pereira. Y con respecto al caso del preso secuestrado y torturado, Heber dijo que no se puede penalizar al director de los módulos 10 y 11, que fue cambiado de sección mientras se investiga qué ocurrió en la cárcel. Fue responsabilidad directa del ministerio, reiteró. Y en ese sentido el Frente Amplio criticó el funcionamiento del plan de dignidad carcelaria. La oposición consideró que no hay recursos, que no se manejan plazos de concreción de proyectos, ni se lleva adelante una política real. Y a esta crítica Heber respondió que las omisiones del Frente Amplio en las cárceles no se pueden resolver en un año y medio. No obstante, el ministro reconoció que hay módulos carcelarios en los que existe el infierno de edad. Decirle a la población que todo el sistema carcelario está en una situación como el infierno de edad, señor presidente, no es verdad. Pero sí existe infierno de edad. En los módulos 4, 3, 10 y 11 de Concar. Es espantoso lo que hemos visto ahí, Bueno, como decíamos, ¿no? Muy fuerte que se diga que existe el infierno del Dante en las cárceles, ¿no? Uno se pregunta que habría que hacer algo hoy, porque es una situación que no puede ser admisible. No resiste más demoras, ¿no? Exacto, digamos. Claramente. Con esas palabras que dijo el ministro. Heber también anunció que ACE y el hospital policial van a hacer una revisión del estado de salud de cada uno de los presos que están en el sistema carcelario actualmente. En ese sentido, dijo que era una gran noticia que se hicieran 13.900 exámenes de salud por parte de ACE para saber exactamente las dolencias, los problemas y a veces las debilidades que puede tener cada uno de los presos que están en todo el sistema carcelario y en el módulo 11 del Concar, uno de los lugares que se indicó como ese infierno del Dante que existe en el sistema penitenciario. El ministro dijo que va a haber una revisión semanal con médico a todos los privados de libertad que están en el módulo 11 y cada 15 días en el resto de la cárcel. No obstante, toda la población carcelaria va a ser revisada por médicos de ACE en todo el país. Es la primera vez en la historia que se va a hacer esto, afirmó el ministro Heber. Además, dijo que se va a hacer un censo para saber la situación en la que se encuentra cada preso y tener un mapa acabado de los años que lleva cada uno en el sistema penal. Algo que hoy parecería no se sabe. Bueno, eso si sucede es una gran noticia, la verdad. Si se hace ese plan y empezamos a conocer la salud, la salud mental en especial de las personas que están privadas de libertad que en muchos casos no tienen ni siquiera momentos de esparcimiento dentro de la cárcel, la verdad que es... En hablar de las condiciones en las que duermen, en las que viven, el hacinamiento que ya se ha mencionado reiteradamente y cuando hablamos competir la semana pasada también hacía, obviamente, referencia a esa situación en cuanto a las condiciones de vida, de alojamiento en sí, en las cárceles, en los módulos. Pero también hay un tema que lo hemos hablado muchas veces y que tiene que estar siempre presente. El tema es que, dependiendo de cómo funciona el sistema carcelario en nuestro país, también se influye en los índices de delincuencia... En la seguridad. Y en la seguridad pública, ¿no? Y eso es algo que la gente muchas veces, me parece, no toma en cuenta y como que el mundo carcelario está como alejado de la realidad de todas las personas que estamos en la sociedad libres y no consideramos que todo va y viene, ¿no? Que es un círculo al final vicioso en el que, como tenemos un sistema carcelario que no solo no rehabilita, sino que empeora las condiciones de salud sociales de los reclusos, que, bueno, obviamente, llegan a estar privados de libertad por haber cometido un delito, por delinquir. Bueno, de todas formas, no se cuidan los derechos humanos, que también hay que cuidar, obviamente, y hay que tener en cuenta. Y eso genera esa situación de inseguridad que no se termina de resolver porque entran, salen y vuelven a entrar muchos de los reclusos al no contar con condiciones humanas de rehabilitación y de reclusión, que, bueno, que hacen que se repitan los patrones y que no cuenten con herramientas una vez que salen de la cárcel para reinsertarse en la sociedad de una manera positiva, adecuada, que les permita salir adelante. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de cuestionar también el tema de la seguridad, ¿no? Sí, hace unos años hice un artículo sobre este tema y había sacado la cuenta de cuántos presos en promedio son liberados cada día. Si se toman incluso sábados y domingos, me daba en aquel momento, ahora son más porque hay más presos, 17 presos cada día. Si son 17 personas que todos los días recuperan la libertad, muchos de los cuales salen del infierno del Dante al cual aludía el ministro. Entonces uno se pregunta... A otro infierno, ¿no? Porque muchas veces el otro infierno es la calle. Bueno, eso también recuerdo otra vez que entrevisté a Pérez Manrique, el expresidente de la Sobre de la Corte, que me decía, el primer delito lo cometen de vuelta en el viaje hacia la casa porque muchas veces salen sin un peso y tienen que hacer un robo para poder volver a ir a algún lugar. Pero si tomamos en cuenta que cada día son 17, 20 personas que salen de ahí a interactuar con nosotros. Bueno, hay que pensar un poco qué queremos que pase con esas 20 personas porque si no, son muchas todos los días del año. Todos los días, todos los días. No, no, ignorar la situación. Exactamente. Pensar que no va a pasar nada. La gente cree como que es ahí un depósito y ahí quedó. Y después no pasa nada y nos olvidamos de esa gente. Y eso no es así claramente. Bueno, ya vamos a recibir a la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri, que nos acompaña esta mañana, miembro interpelante de ayer en la Cámara de Representantes. Bienvenida, Echeverri. Gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. Gracias por venir con tan pocas horas de descanso, obviamente, porque terminó hace un ratito, nada más la interpelación. No hay seis y poquito. Sin ninguna hora de descanso. Sin ninguna hora de descanso. Nada, nada. Se vino, se tomó un café. Pon aquí otro café, si quiere tomar. Golpeando ahí las neuronas para estar despiertos. Bueno, gracias por su disposición y por venirse para compartir con nosotros en desayunos informales todo lo que ocurrió ayer. Bueno, se concluye esta interpelación, una vez más, sin consecuencias políticas. 54 en 85 votos, si no me equivoco, por considerar satisfactores las explicaciones del Ministro del Interior, Luis Alberto Echever. Ustedes desde la bancada del Frente Amplio, en un cuarto intermedio, ya lo dijimos, plantearon una moción para pedir la renuncia, para exigir la renuncia a Echever, que obviamente no tuvo asidero ni votos en la Cámara de Diputados. Primeras impresiones le quiero pedir sobre lo que fue la interpelación y las respuestas que le brindó a sus preguntas, que fueron 65, también lo decíamos, el Ministro del Interior, sobre el sistema carcelario y su situación. Sí. Las preguntas en realidad abarcaban más temas, ¿verdad? Porque la moción que oportunamente se votó con motivo de la interpelación tenía cuatro puntos. Uno tenía que ver, por supuesto, con la situación del sistema penitenciario, otro tenía que ver con la situación del rol del Ministro, digamos, en relación a la fuga de Hugo Pereira, ¿verdad? Que fue ampliamente cubierto por los medios. Y dos temas más que tenían que ver con las garantías para la ciudadanía, en virtud de algunas situaciones o de procedimientos policiales que la Asociación de Defensores de Oficios ha denunciado públicamente. Y también el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos respecto al mecanismo de prevención de la tortura, ¿verdad? Que es un cometido que tiene esta institución. Y sobre los cuatro puntos se pudo debatir, ¿verdad? Fueron... Las preguntas estaban ordenadas, sobre todo para facilitar, digamos, un parlamentario muy experiente como es el Ministro en este caso, en un rol distinto, pero para ir siguiendo un orden. Y de esas 65 preguntas, hubo algunas que se respondieron parcialmente y otras que yo entiendo que fueron eludidas, ¿no? Eludidas en el sentido de un planteamiento político que está bien, pero una cosa es un planteo político desde un lugar, desde un rol parlamentario, y otra es la responsabilidad de la gestión pública, ¿no? Que es muy distinto, son roles diferentes, ¿no? ¿Cuáles entienden que eludió? Yo creo que eludió muchas que tienen que ver con la situación de las explicaciones y las contradicciones respecto de la fuga. De Hugo Pereira, que el Ministro dijo que todavía no puede adherirse a ninguna de las dos hipótesis que se mencionaron. Y que había mucha información que no podía dar porque estaba en proceso de investigación. Por supuesto. Lo que sí también, y yo creo que la prensa accedió también a las preguntas, todas fueron hechas en forma respetuosa, sin duda, pero en virtud de todas las expresiones públicas del propio Ministro a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema que, por supuesto, que respetamos lo que tiene que ver con el secreto y la confidencialidad de lo que es la investigación en fiscalía, pero lo que consultábamos era en virtud de las expresiones públicas tan distintas que había tenido el Ministro a lo largo de este tiempo. Usted dijo que habían sido respuestas insatisfactorias y confusas. Sí, en algunos casos confusas y en algunos casos incluso con contradicciones respecto de lo que había planteado con anterioridad. Y después otras preguntas que quedaron, digamos, o parcialmente contestadas o algunas incluso fueron, creo que, eludidas, digamos, tiene que ver justamente con buena parte de las situaciones que han denunciado los defensores de oficio, ¿no?, que tiene que ver con algunas garantías que se estarían violando en el marco de procedimientos policiales, que tienen que ver con situaciones de arbitrariedad o de discrecionalidad, digamos, que sobre todo la población que atiende y que está acompañando o asesorando a los defensores de oficio, que también están bastante desbordados, son sobre todo personas de sectores socioeconómicos muy pobres, ¿no? Y ahí hay una situación bastante compleja. En ese punto el Ministro dijo cosas muy duras sobre los defensores de oficio, ¿no? Dijo, se ponen del lado de, le creen a los delincuentes y no le creen a la policía. Lo que pasa es que la presunción de inocencia sigue siendo un principio, ¿no?, en nuestro orden jurídico. Pero además de eso, el punto es que aún habiendo cometido un delito, hay garantías, ¿no? Vivimos en un Estado democrático y tiene que haber garantías. Entonces, aún habiendo una situación de ilicitud en la que la persona se tenga que hacer cargo, eso no significa que haya apremios físicos o que se violenten garantías de esa persona o de su entorno familiar. Y eso es el planteo que están haciendo, que además lo han denunciado con hechos concretos, ¿verdad? Lo que pasa es que el Ministro anterior dijo que no presentaron pruebas nunca de esas denuncias y los delincuentes de oficio han manifestado que no pueden muchas veces hacerlo porque son situaciones en las que no tienen cómo probarlo. Sí, pero también es verdad que hay más de 90 presentadas en la Suprema Corte y en las propias fiscalías, ¿verdad?, en los propios juzgados, porque en la medida que lo constatan o es enunciado por la persona que están asistiendo, ahí ya queda registrada la denuncia, ¿no es cierto? Pero además un planteo que me parece que es bien importante es saber que quien está en esa situación de detención está en una relación de asimetría con la autoridad policial, digamos. Entonces es complejo que a veces se denuncie tan libremente. Por lo cual uno, en virtud de darle mayores garantías a la institución policial, debiera poder generar algunos instrumentos de investigación administrativa diferentes a solamente que te hagan la denuncia. Diputada, volviendo al tema de las cárceles en particular, recién lo comentamos, ¿cómo toma usted las afirmaciones de Heber, que si bien no son nuevas, o sea, no es nada de lo que no se conozca o no se hable, pero que el Ministro del Interior diga que en las cárceles se violan los derechos humanos y que se vive un infierno en muchos sectores, entonces son afirmaciones fuertes que evidencian una realidad que parece que se fue completamente de las manos, no solo para este gobierno, porque eso es algo que se arrastra desde hace muchos años. Entonces es una situación que ya parece que no se sabe cómo abordar o cómo encarar para solucionarla, y esto es responsabilidad no solo de los gobiernos de turno, sino del sistema político en general. ¿Cómo tomaron ustedes de la oposición esas afirmaciones? Yo creo que ahí hay una cuestión que es como hasta de sentido común, te diría, si reconocés que hay una situación de violación diaria de los derechos humanos, lo primero que voy a decir, bueno, ¿qué hago para empezar a revertir esto? A mitigar primero y a revertirlo, y eso necesita gestión e inversión, y no lo hubo, es decir, no hay desde el punto de vista de la gestión un rumbo o acciones concretas, comprometidas, para empezar por lo menos a mitigar la situación. ¿Pero no lo hubo antes tampoco, en los años previos? Porque esto es algo que se arrastra desde hace mucho tiempo. Por supuesto, pero ahí tenemos una diferencia que quedó planteada. En el año 2010 se generó un acuerdo multipartidario, que supongo ustedes lo han venido siguiendo, firmado además, se trabajó durante muchos meses y lo firmaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Y había una importante cantidad de objetivos, definiciones conceptuales, líneas de trabajo y objetivos a alcanzar con metas concretas. Muchas de esas cosas se cumplieron, otras no fueron cumplidas y otras que fueron cumplidas en forma insuficiente. Ahora, diputada... Eso es un punto de partida, ¿verdad? Nosotros compartimos la preocupación, creo que ya todos hemos dicho, lo que nos provoca que se diga que hay gente a cargo del Estado que está en el infierno del Dante, digamos. Es una cosa que no nos resulta admisible. Pero el Frente Amplio, para mí el colmo del horror del infierno del Dante en las cárceles uruguayas fue el día que 12 personas murieron quemadas vivas en la cárcel de Rocha, digamos. A este ministro no le pasó por suerte todavía nada equiparable a eso. Sin embargo, el Frente Amplio cuando pasó eso, respaldó al ministro Bonomi. En cambio, ahora se pide la renuncia de este ministro. Ahí me cuesta entender la dualidad de criterios. Sí. A mí me parece que no hay una dualidad de criterios, porque cuando eso sucedió, inmediatamente se pidieron que se tomaran acciones para revertir esa situación. Hubo inmediatamente gestión e inversión. Y en este caso en particular, todo está bien. Pero no se pedía que renuncia al ministro. ¿Cómo? No se pedía la renuncia del ministro que se le pida a este ministro. Ahí veo yo la dualidad. No, puede ser. Lo que tenemos son situaciones distintas. Frente a un ministro que inmediatamente responde, a un ministro que desconoce, pero además recorta o reduce mínimas acciones o componentes que permiten sostener la situación. Y tampoco agrega ni inversión ni gestión para poder empezar a revertir. Eso es medular. Está bien, pero usted hablaba a propósito del acuerdo multipartidario a partir de 2010. Recién estábamos viendo imágenes del Estado y las vieron en el Parlamento, ya las habían visto antes en comisión, del Estado en que habían recibido las cárceles de este gobierno, 10 años después del acuerdo. Entonces yo me pregunto si las imágenes hablan por sí mismas. El Frente Amplio se molestó cuando se las mostraron allí en la interpelación. Bien, la interpelación era vinculada al tema de las cárceles. ¿Era el ministro Heber o en realidad la interpelación era a todos los partidos políticos que estaban sentados ahí, que en definitiva el Frente Amplio tenía mayor tiempo en el gobierno y tampoco lo podía resolver? Sí, las dos cosas. En el punto del sistema penitenciario era un llamado de responsabilidad y asumir responsabilidad de todos los partidos políticos que están sentados en el Parlamento, porque son los mismos partidos políticos, a excepción de Cabildo Abierto, obviamente, que estuvieron todos estos años monitoreando, haciendo un seguimiento en virtud de los informes del comisionado parlamentario y de todas las comisiones de seguridad y de seguimiento carcelario. Claro, pero ahí me pliego a lo que dice Leo, que a Bonomi no se le pedía la renuncia por el estado en el que estaban las cárceles y a Heber se le pida... A Bonomi se le pidió la renuncia permanente. No, 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 digo de frente a... No, por supuesto, claro. Pero, no, no, y acá tampoco es... No, no, me refiero al... El oficialismo lo respalda cuando en realidad no hay una sola respuesta que sea consistente con el reconocimiento de la situación. Está claro cuál es el planteo, ¿no? El oficialismo siempre respalda a su ministro, Frente Amplio, o en este caso Partido Nacional, cuando en realidad de los dos lados se denuncia una realidad violación a los derechos humanos. Sí, eso es verdad, digamos, son las reglas del juego, digamos. Pero usted ha admitido errores en este tema. Sin duda, sin duda. Usted dijo, el Fremio Templo cometió errores en este tema y le demoró a admitirlos. Cometió errores y el reconocimiento tardío de esos errores seguramente incidieron muchísimo en que perdiéramos la selección. Eso sin duda. Entonces, ¿cuáles son esos errores? No fue un error, por ejemplo, no exigir otra velocidad en esos cambios, la remoción del ministro quizás, u otros. Pero, Dios, no se fue presidente con este tema, pasaron muchos años. Sí, bueno, más o menos. En realidad, nunca hubo en el país una inversión más importante en la reforma del sistema carcelario que la que se efectuó entre el 2010 y el 2015. No lo digo yo, yo no trabajaba en estos temas. En ese momento fue producto de toda la documentación que consta en el Parlamento, de informes de quién era en ese momento el comisionado, que era el doctor Álvaro Garcés, y de las comisiones donde estaban integrados y representados todos los partidos políticos, con rendiciones de cuenta que te sorprendían cuando estudiabas esa documentación. Porque lo dicen, el punto es, efectivamente, del 2017 en adelante, la inversión decayó. Y decayó en virtud de que hay una realidad que tiene el Ministerio del Interior, es que te compiten, de alguna manera, dos materias importantísimas en términos de la seguridad humana. La seguridad pública, la seguridad ciudadana y la privación de libertad. Y cuando estás en un escenario de restricción de recursos, la prioridad es, fundamentalmente, la seguridad ciudadana. Pero no compiten, van de la mano. Eso, exactamente. Y eso es parte de los errores. Y eso es parte de lo que le planteamos al Ministro Hebert. Si hay hoy un escenario de reconocimiento, si hay, además, puntos de avance en los cuales apoyarse para seguir caminando, ¿por qué no hacerlo desde ahí y dotarlo de recursos en algo que hace mucho tiempo que está enunciado? Estaban preparándose para el gobierno. Bueno, sin duda que la inversión tenía que estar presente. Y eso no está. Al contrario, se recortaron recursos humanos, operadores civiles se recortaron. Se recortaron técnicos, que además ya son pocos, ¿verdad? En esas condiciones. No hay inversión para el mantenimiento y no hay infraestructura. Entonces, todavía es más complejo. Y encima, un indicador de eficacia es que hay 3.000 pesos nuevos. En una situación que tú ya sabías al asumir era complicada, genera un ruido bastante importante. ¿Por qué concretamente piden la renuncia de Hebert cuando usted misma está reconociendo y ha reconocido los errores que hubo del Frente Amplio cuando fue gobierno, los 15 años, y la situación en la que están las cárceles ahora con un ministro que asumió hace muy poco por el lamentable fallecimiento del ministro Larrañaga y no ha estado en el cargo el suficiente tiempo como para también ya exigirle cambios tan rápidos? Sí, lo que pasa es que no es una exigencia solamente sobre este punto al ministro. Nosotros abordamos una serie de temas, el tema de la fuga y la inconsistencia del ministro, digamos, las contradicciones del ministro, el desconocimiento del ministro de varias áreas que tienen que ver con la gestión de la seguridad pública es un elemento sustantivo. Pero en este marco, digamos, fundamentalmente, lo que hay es una necesidad de hacerse cargo de la gestión, no es un rol político, es el político responsable de definir hacia dónde se va y cómo se gestiona la seguridad pública. Y en eso no hubo consistencia en las respuestas dadas. Para poder efectivamente asumir un cargo ejecutivo hay que empezar a ejecutar y eso no está presente. ¿Ustedes identifican dentro del oficialismo a alguien que tenga las características necesarias como para asumir ese rol? Porque está bien, se pide la renuncia, pero cuando se pide la renuncia también hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Si el ministro renunciara, ¿qué? Eso es una responsabilidad del gobierno. Yo sé que es una responsabilidad del gobierno, pero bueno, de todas formas, ustedes pueden identificar que si esto no funciona, capaz que hay otro que sí funciona. No, no, pero nosotros no identificamos. Lo que sí solicitamos es un cambio de rumbo. Generar un escenario que efectivamente permita construir política pública. Y política pública es corto, mediano, largo plazo, con claridad sobre todo para integrar las distintas miradas. Eso es un diálogo multipartidario que construye política pública. Ahora, si impongo, estoy preparado, pero ha llegado el momento, estoy descubriendo la situación, es bastante contradictorio. Ustedes entonces están cuestionando no solo las idas y vueltas de las declaraciones, sino la propia idoneidad del ministro para desempeñar ese cargo. Sí, yo creo que es una integralidad en una postura que no asume la gestión. Se sigue estando en un rol más parlamentario. Pero vinculado al proyecto, lo que defendió el ministro es que en realidad se están conformando dos grupos interdisciplinarios creados a partir de la LUC para discutir una política penitenciaria de largo plazo y que en el mientras tanto no es que no se esté haciendo nada, sino que, por ejemplo, está previsto el desarrollo de algunos centros penitenciarios, algunos barracones, otras cárceles, con los cuales solucionar el problema del hacinamiento. Para ustedes eso es insuficiente. Es imprescindible. Lo que pasa es que llevamos 18 meses de gestión para que hace un mes recién se empezara a convocar para diseñar un rumbo en la reforma. Bueno, pero esos grupos no existían en el gobierno anterior. No, no. Y pasa más tiempo. Sí, sí. Es verdad. Pero también es cierto que vos tenías un escenario que lo conocías de antes y no tomaste medidas. No es necesario tener el grupo asesor para definir que necesitas nuevas plazas, que fue lo primero que planteó el ministro. Que se lo dijimos. Pero las plazas ya están previstas. No, no hay financiamiento. Están previstas, pero no hay financiamiento. Entonces, eso es lo que decimos. Entonces, podés enunciar y proponer cuestiones que son necesarias, pero a eso hay que ponerle gestión e inversión. Y eso es lo que no hay. Tres financiamientos distintos o instrumentos de financiamiento se ha planteado a lo largo de este año y medio y hasta ahora no hay ninguno que se haya concretado. Es más, el presupuesto se ha reducido, según el informe del comisionado parlamentario, en un 30%. Esto es difícil de transmitirle a la gente, porque hablamos del horror, del infierno del Dante. Es verdad también, como usted decía, que en los últimos años, lo resalta siempre el comisionado, han habido mejoras, hay sectores que están mejor. Y por eso ayer el ministro decía, no todo el sistema es el infierno del Dante, hay lugares que no lo son, porque hay lugares que están mejor. Entonces hubo algunas mejoras en el gobierno del Frente Amplio. Ayer también en la exposición del Ministerio se presentó, por ejemplo, el plan de las chacras en las cárceles, lo presentó Santiago González. Eso ustedes no lo ven bien, no lo ven como un avance. No, por supuesto, pero lo cierto, no es innovador. El plan de las chacras se generó en el 2016. Los datos que presentó el Ministerio, hay un avance enorme en la cantidad de tierra y resultados. Los datos del 2016 aprobados por el Parlamento Nacional tenían definido más de 300 hectáreas en San José, pero también había en Minas, había en Durazno, en Cerro Largo, en Paisandú, en Soriano, con además un plan regional de cultivos estacionales, para poder tener una cooperación entre las regiones Centro Sur, Norte y Este, de los distintos establecimientos, inclusive tambos, inclusive tambos. Es más, una cosa que me llamaba la atención, digo como una anécdota, es que informaba en su momento el comisionado parlamentario que las tareas agrícolas, digamos, quizás no fueran tan adecuadas para población privada de libertad, que era muy citadina, ¿no? Pero generaba una lógica de reencuentro de un trabajo desde el punto de vista psicosocial que era muy importante, además de bajar costos. Pero ya se presentó un enorme aumento en la producción, digo, ¿lo discuten, lo aceptan, les parece bien? No, no, al contrario, es la continuidad de algo que estaba bien y que mejor que se pueda fortalecer. Lo mismo que los hornos de ladrillo, lo mismo que todos los emprendimientos productivos que estaban en Punta Rieles o en el propio polo del Concar, esas cosas que son de continuidad, bienvenidas sean, bienvenidas sean, pero no es refundacional, ¿verdad? ¿Se habló de alguna medida concreta, puntual, algún plan, específicamente para los módulos 10 y 11, que son los módulos más complicados y en los que sucedió esta situación con esta persona que fue torturada? Esa es parte de una de las preguntas, ¿verdad? Porque frente a esa situación, el 10, el 11, pero también el 3 y el 4, ¿no? Son módulos que están en una situación realmente crítica. Nosotros entendemos que frente a esa situación y habiendo verificado esa situación, debiera haber un plan de emergencia, acciones de contingencia ya. Lo preguntamos en dos oportunidades, no tuvimos respuesta, que son prioridad y que van a tratar de garantizar una atención desde el punto de vista sanitario, con una evaluación desde el punto de vista médico, ¿verdad? De todos los internos, como primera medida, que nos parece que es muy bien, es necesario. También se ha reforzado la seguridad, ¿no? O sea, el tema de la alquilancia, que igual ya... Lo van a hacer, ¿no? Planteó que es un llamado que están haciendo y que no han logrado, digamos, que hubiera interesado. Lo cierto es que no hay recursos en eso, ni humanos ni económicos para garantizarlo. Y en el tema de los llamados, claro, lo que plantea es, no es atractivo, digamos, el lugar de... Trabajar allí. Exacto. ¿Y qué piensan ustedes de... Usted misma lo decía, lo de la presunción de inocencia en otro tema, ¿no? Que hablamos del caso de las denuncias de los defensores de oficio, con el cambio que se hizo de la persona, del director de esos módulos, del encargado de esos módulos, que se anunció en un principio que iba a ser removido o no quedó claro qué iba a pasar y después se confirmó por una información de prensa que había sido trasladado a otros módulos. ¿Qué piensan ustedes de esa situación? No, nosotros ahí lo preguntamos en el día de hoy porque en definitiva, de alguna manera, hay una responsabilidad institucional, ¿verdad? De quién es el director, por más que no haya salido a inspeccionar, sin duda es el responsable de lo que allí pase, pero no hubo respuesta. Lo que sí hubo, no fue una remoción, fue un enroque a otros módulos, que incluso son o están en mejores condiciones que estos, ¿no? Ahora, con este pedido de renuncia y en este contexto por este tema, ¿también no se desvirtúa una discusión que debería encararse de manera más colectiva pensando que la responsabilidad es de todos? Pienso en algunos avances importantes que ha habido, recién Leo mencionaba el caso de la producción y usted decía, bueno, esto es una continuidad. Después hubo cambios de cosas que realmente parecía que estaban haciendo falta, ¿no? El Mides entró a las cárceles, no estaba entrando a las cárceles y parecía de perogrullo que era necesario que eso ocurriera. La Dinali salió de la órbita del Ministerio del Interior, ahora pasó al Mides, también parecía evidente que era necesario. Las visitas médicas ahora también parecen que eran muy necesarias, a la vista está. De hecho, fue un caso diferente, pero en el gobierno anterior el propio comisionado parlamentario presentó un avias corpus por ocho presos que estaban en el módulo 8 con situación de desnutrición. O sea, digamos, hay mecanismos que se han instrumentado y que realmente estaban haciendo falta. Sin embargo, si el encuadre termina siendo por le pedimos la renuncia al ministro, parece que está todo mal y no se está perdiendo una discusión más colectiva de, bueno, acá hay impulsos que están buenos, que son necesarios y hay otras cosas para mejorar. Pero sentémonos en la mesa y discutámoslo. Sí. Lo que pasa es que, y lo digo con total honestidad, está todo mal si tú sos el responsable de la gestión de esa política pública y lo que planteás son enunciados políticos como que si fueras un actor externo. Pero el Mides no es un enunciado político. El Mides entró en las cárceles y no había entrado. No, no. Bueno, lo que pasa es que... Y es insólito que en eso... Claro. Por eso, esa discusión que se genera es a lo que yo le llamo refundacional. El Mides estaba. Es más, Uruguay Crece Contigo trabajaba con las mujeres privadas de libertad. Fundamentalmente se programa por la cantidad de mujeres con niños que estaban privadas de libertad. Acompañando el proceso de esa maternidad y también un trabajo muy fuerte con las familias que quedan fuera y con su espacio comunitario. Pero las familias que están por fuera son familias de población Mides, digamos, ¿no? No, no, pero justamente se llega al trabajo con esa familia producto del trabajo con las mujeres privadas de libertad con hijos a través de este programa. Y eso, como eso, hay otra serie de cosas que no te lo digo yo. Está en la evaluación y en el informe de transición 2019 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Cargos técnicos, concursables. El propio director a actuar del Instituto Nacional de Rehabilitación, el inspector Mendoza, hay que leer buena parte de las evaluaciones que hacía en el 2017. Entonces, eso es lo que le digo refundacional. Hubieron cosas que marcaron un camino. ¿Fueron suficientes? No. Pongámonos de acuerdo, pongamos recursos y pongamos gestión. ¿Y acá hay responsabilidad? Ese es el punto. ¿Solo el ministro o los equipos también que lo acompañan para ustedes tienen que hacerse responsables de lo que está pasando en la campaña? Nosotros, lo que pasa es que hay el responsable acá es el ministro, es el decisor, es el que genera las recomendaciones, establece las acciones y tiene que supervisarlas. Obviamente, tiene que apoyarse en un montón de gente. Nosotros dialogamos con el ministro. Un criterio que ustedes no siguieron cuando tenían el ministro ustedes. Es así, digamos. El responsable, por ejemplo, hubo un preso que no solo lo mataron, lo cocinaron, se lo comieron y no renunció el ministro y nadie pidió que renunciara. Eso es un hecho. Sí, está bien, yo reconozco eso, pero también es verdad que se tomaron un montón de decisiones más, hubo remoción, hubo gente que fue cesada de los cargos, que fue sumariada y que efectivamente se la removió. Por eso la pregunta es que capaz que no es pedir la renuncia sino decir, bueno, trabajemos en algún tipo de... Por supuesto, nosotros queremos trabajar en esto y vamos a trabajar porque esto tiene que ver con la madurez del sistema político. Ahora, si tú me preguntas ¿es con el Ministerio del Interior? Es con el Ministerio del Interior. Es con el Gobierno es con el Gobierno. Ahora, en este caso, el Ministro Hebert a nosotros no nos brindó hoy a lo largo de estas 20 horas certezas ni tampoco ha tomado decisiones que por lo menos sean consistentes con lo que está planteando respecto a una política de Estado. Quiero meter una pregunta política cortita. Vienen elecciones del Frente Amplio. Hay un candidato Fernando Perera que lo apoyan los principales grupos, hay otro candidato Gonzalo Sibila que lo apoyan algunos grupos importantes. hay una candidata mujer, no la apoya ningún grupo de los grandes, Ivón Pasada, ella va a apelar al voto de las mujeres. ¿Usted qué va a votar? ¿Por género o por su grupo político? No, voy a votar por convencimiento de la persona que me parece tiene condiciones para cumplir el rol en esta coyuntura que es Fernando Perera. Muy bien. Gracias. ¿Se acercan ningún voto Ivón Pasada? Porque todos los grupos están alineados. Pero no, no los grupos. La solidaridad no es mecánica. Ok. Gracias diputada por acompañarnos. Al contrario, un gusto. Buenas jornadas. Hacemos la primera pausa amigos, enseguida recibimos a Sebastián Andújar del Partido Nacional para ver cuál es la postura del oficialismo tras la interpelación del ministro Luis Alberto Geber y también tenemos otros temas para compartir en esta mañana. Ya venimos.